Sentimiento Torito Hare la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta, en el son de una noche del penúltimo mes Fue de planeta en planeta, buscando agua potable Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe Quizás buscando silueta o algo semejante, que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Él descubrió que las minas del Rey Salomón, se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y solo interesaban calor y alegría Las joyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra, era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, se entre humo y metrallas Contento y desnudo Y van matando canallas Con su cañón de futuro Y van matando canallas Con su cañón de futuro Con su cañón de futuro Con su cañón de futuro